LENENSE 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 Hombre, ningún resultado espera siempre ese que se ganar El resultado Al final Se mantiene una portería cero, todo vale Y ganamos Siempre, claro, siempre al final son los rivales de nuestra liga Son los donde hay que sacar puntos Al final, en Langredo, hay que salir a ganar Pero, creas que no, es otra liga Hay que sacar todos los puntos posibles Siempre contra esos rivales, no es importante ¿Crees que LENENSE 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 Sí, claro, de eso se trata Hay semanas que mejor, semanas que peor, pero en general bien Desde el principio A pesar de que el verano estuve Menos tiempo con los compañeros Me integré muy bien Un 10 para todos, no tengo nada que decir Vamos Igual un poco más arriba para que no haya posibles arrastres Te haría bien Pero sí, sí, todo lo que sea estar fuera del descenso Es un gran paso Es el objetivo final La semana trabajada del equipo Que ha sido buena semana de trabajo Lo esperamos como siempre, además En todos los partidos Siempre vamos con la misma intención En intentar sacar los tres puntos Y conseguir una victoria Que bueno, al final Es lo que buscamos durante la semana con nuestro trabajo Bueno, pues El rival Como comenté el otro día Es un rival muy similar Pienso a nosotros Y quizás Tantos nombres de jugadores así Digamos No que no hayan competido en otras categorías Sino Que bueno, con un poquito entrecomillado Menos renombre que otros equipos En cuanto a plantilla Pero no en cuanto a trabajo Y en cuanto a grupo Un equipo donde ha hecho 10 puntos De los 12 que lleva en su campo Y esperamos un rival duro Y que sabe que El partido que va a jugar contra los otros Tiene ahora mismo una importancia Alta Al igual que nosotros lo sabemos Un equipo que tiene un buen balón parado Y que tiene jugadores Que bueno Que pueden jugar a la contra O que pueden jugar Haciendo un pressing Porque los tiene En general yo creo que Va a depender mucho Como comenté también Del equipo que menos errores cometa En las dos áreas Yo creo que es el que se puede llevar El partido Bueno, es un jugador sobre todo Que pienso que puede ser Muy polivalente En cuanto a diversos sitios Donde puede jugar Tanto en medio centro Como en banda Como interior Así como lateral Incluso Por las características del futbolista Que lo llevábamos Seguiendo desde un tiempo atrás Y un jugador muy dinámico Muy habilidoso Como el valor de los pies Y bueno, si lo traemos Es para intentar Ayudar al grupo A ser uno más A aportar Que sea un jugador Como son todos En este equipo Que para mi no son todos Importante No imprescindible Como siempre comentamos No hay ningún futbolista En estos momentos Que para nosotros Pueda ser imprescindible Creemos que sea así Pero sí que son todos importantes Y creemos que con Con el futbol que tiene Nos puede aportar Pues cosas importantes En este equipo Adiós